¿No sabes cómo buscar empleo en Italia? ¿Cuáles son las mejores webs? Aquí, en este video, te lo cuento todo. Quedate hasta el final porque es la bomba. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sabri, a algunos ya me conocen, a otros les doy la bienvenida a este canal. Hoy les voy a estar hablando de cómo buscar empleo aquí en Italia, las mejores webs y las mejores vías de búsqueda según la profesión que ustedes tengan. Para esto quiero que sepan que hay tres posibles vías de búsqueda de empleo aquí en Italia. Por consultora, por las páginas webs o también por los grupos de Facebook especializados para búsqueda de empleo según la zona o la ciudad en la que vivan. Generalmente, las consultoras ofrecen empleos en fábricas o en empresas medianas a grandes. Aquí se llaman Agencie Peril Laboro y hay muchas. Por ejemplo, G-Group, Humana, Adeco, Manpower. Pueden googlear en Google. Pueden googlear Agencie Peril Laboro Italia y les van a salir un montón de Agencie Peril Laboro donde ustedes van a poder cargar su currículum y luego ir a una entrevista donde darán mayores informaciones y verán para qué empleos pueden postularse o aplicar. ¿Y qué pasa cuando uno quiere buscar trabajo en pequeñas empresas, en pequeños locales comerciales, en panaderías, en hotelería quizás, en bares y restaurantes? Es mucho mejor enviar el currículum personalmente. Ir hasta el lugar, llevar un currículum personalmente, pedir hablar con un gerente o con el dueño del lugar y poder hablar con él y entregarles su currículum. Esta manera funciona mucho mejor para este tipo de empleos. ¡Suscríbanse! La segunda forma posible de buscar empleo aquí en Italia es Facebook. Entran a Facebook en la parte de Marketplace. Allí van a poder encontrar ofertas de empleo por zona y por ciudad. Otra forma de buscar en Facebook es poniendo en la lupita Ofro, Cherco, Laboro y La Chita. La ciudad en la que están o la que quieran ir. De esa forma les van a aparecer un montón de grupos de Facebook de trabajo en esa zona. Allí no solo podrán buscar empleo sino también postularse diciendo quiénes son, que buscan empleo de ta ta ta, lo que sea que busquen empleo. Y esa también es una buena forma de encontrar trabajo en Italia. Tercer canal de búsqueda y en nuestra experiencia la que mejor ha funcionado. Las webs. Páginas webs. Hay muchas. Hay muchas páginas webs para buscar empleo aquí en Italia. Por ejemplo, monster.it, infoshops.it, súbito.it, indet, linkedin. Hay muchísimas. Hay muchas más de las que yo les menciono. Los pueden encontrar buscando Cherco Laboro Italia en Google y les van a aparecer un montón de páginas para buscar trabajo en Italia. Lo importante aquí es entrar en las más conocidas, que son las que les acabo de mencionar y hacerse un perfil, ingresar su currículum, su carta de presentación en caso que fuese necesario y comenzar a ver los empleos que cada una ofrece de acuerdo a la región en la que están. Les voy a contar ahora algunas peculiaridades de ciertas páginas webs para que ustedes puedan tener las herramientas para poder aprovechar al máximo esas páginas y saber usarlas mejor. Vamos a comenzar hablando de la página indet.com. En esta, uno puede crear un currículum online y que las empresas lo puedan ver aún sin que éstas creen un anuncio buscando personal. Y otra ventaja que ofrece es la de poder crear alertas según la localidad y el sector de empleo que se esté buscando. InfoShop.it ofrece la ventaja de crear tu propio account con tu currículum y tu carta de presentación. Y otra ventaja que ofrece, que también ofrece Monster.it, es la de estar oculto para determinadas empresas. Y esto está buenísimo. ¿Por qué tema? Porque si ustedes están trabajando para una empresa, pero no quieren que esa empresa se entere que ustedes están buscando otro trabajo, bueno, a través de estas plataformas ustedes pueden bloquear a esas empresas para que no puedan ver que ustedes están postulando para otros empleos posibles. Eso me parece una opción que está muy buena de aprovechar. La web que más le funcionó a mi esposo para conseguir varios trabajos aquí en Italia es Subito.it. En esta web van a encontrar de todo. En esta web pueden encontrar desde inmuebles hasta cosas para el hogar, compra-venta de todo tipo y también ofertas de empleo. Van a tener que registrarse, subir un currículum y postularse para los diferentes empleos que ustedes vean en esa web. Importante es postularse también. Poner en público su currículum y su carta de presentación. De esta manera, las empresas pueden verte, las empresas pueden contratarte sin necesidad de hacer un anuncio. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la página de infoshop.it porque voy a mostrarles algo muy interesante. Abrimos Google InfoShops. Trova laboro su InfoShops. Aquí estamos en la página de InfoShops. Aquí arriba podemos accesar como asciende, como empresa o como candidato. Si ustedes presionan como candidato, podrán cargar su currículum registrándose. Acá dice crea tu currículum online. Pero vamos para atrás. Y si ustedes ponen aquí, por ejemplo, para los que me preguntan ¿Hay empleo de tal cosa en tal región? ¿O qué empleos son los más buscados en tal región? Bien, no ponen nada acá en el tipo de trabajo que ustedes buscan y van a buscar en la región en la que ustedes quieran ir. Por ejemplo, yo voy a poner mi región y mi provincia. Marque sería Ascoli Piceno. Y aquí les van a aparecer todas las ofertas de empleo de todos los rubros de Ascoli Piceno. Marque. Y acá ustedes podrán ver todos los empleos que hay y darse cuenta de qué es lo que más se busca y lo que menos se busca en esta región. O, por ejemplo, si vamos para atrás también, podemos poner marketing. Marketing y poner... Ah, no, en Tuta Italia no. Vamos a poner en mi región para que ustedes vean. Pueden buscar en cualquier región de Italia, en cualquier provincia. Pero vamos a poner Marque, Ascoli Piceno. Y van a ver que solo te selecciona los trabajos de marketing dentro de la región Ascoli Piceno. ¿Sí? Son todos estos. Sí, no solo de marketing, sino que te da también, bueno, acá empleado comercial. Bueno, pero cosas relacionadas, ¿no? Pero vamos a sacarle el jugo a esta página. Y fíjense que si ustedes van para abajo, acá te muestra un montón de haciendas, un montón de empresas que buscan trabajo a través de InfoShops. Por ejemplo, Lidl Italia. Lidl es una cadena de supermercados alemana que tiene muchas sucursales aquí en Italia. Y uno, miren, hay 19 ofertas de trabajo para Lidl. Y el solo 24 horas es un diario de Italia. Sky es la empresa de televisión por cable. Luego está el grupo Teddy, Bebs. Y hay un montón. ¿Y dónde se pueden fijar ustedes? Bueno, acá también tienen para seleccionar, bueno, por ciudad o también part-time, smart working, tempo indeterminado, las ofertas de laboro con contrato a tiempo indeterminado, que son bastante poco comunes. Y si nos vamos para arriba, ponemos, por ejemplo, 24 horas el diario, pero nos vamos para abajo. No vemos esas ofertas, sino que, bueno, acá cada empresa te hace una presentación de los valores de la empresa, de quiénes son, y eventualmente videos o fotos de la empresa. Pero si ustedes ven acá abajo, ustedes pueden ver todas las haciendas que trabajan con InfoShops, Amazon, Kiabi, Burger King, bueno, todas las empresas que trabajan. Estas son las top, o sea, las que más piden empleo. Luego está el top de Recherque, el top de búsquedas, lo que la gente más busca. Y el top de provincias, acá se pueden dar una idea de las provincias en las que más empleos hay, porque estas son las provincias en que más ofertas de trabajo hay. Y esto es el top de categorías, las categorías en que más ofertas de empleo hay. Viendo esto, ya ustedes pueden hacer un gran análisis de las empresas que más buscan empleo, de las regiones que más buscan empleo, de los empleos en que más ofertas laborales hay. Entonces, cuando ustedes quieran saber si en tal región podrán trabajar de sus profesiones, hagan todo este examen que yo les acabo de mostrar. InfoShops es una buena página porque te da, por ejemplo, estos análisis de top provincia, top categoría, top Recherca, que es búsqueda, top de empresas que más buscan y podrán tener más o menos un panorama y una respuesta a esa pregunta. ¿Se suscribieron al canal? Espero que lo hayan hecho. Más información sobre emigrar a Italia aquí, en esta web. Más información sobre trabajo en Italia les dejo este video o ven el próximo que sigue después de este. Les dejo mi Instagram por aquí, así pueden seguirme. Y ahora sí me despido. Espero que este video les haya sido útil. Me lo dejan en los comentarios. ¡Buen laboro! ¡Chau!